¿Qué es la historia evolutiva del virus dengue en Colombia? ¿Qué es la historia evolutiva del virus dengue en Colombia? ¿Qué es la historia evolutiva del virus dengue? ¿Qué es la historia evolutiva del virus dengue en Colombia? ¿Qué es la historia evolutiva del virus dengue? ¿Qué es la historia evolutiva del virus dengue? ¿Qué es la historia evolutiva del virus dengue en Colombia? ¿Qué es la historia evolutiva del virus dengue en Colombia? ¿Qué es la historia evolutiva del virus dengue? ¿Qué es la historia evolutiva del virus dengue en Colombia? ¿Qué es la historia evolutiva del virus dengue en Colombia? ¿Qué es la historia evolutiva del virus dengue? ¿Qué es la historia evolutiva del virus dengue en Colombia? ¿Qué es la historia evolutiva del virus dengue en Colombia? ¿Qué es la historia evolutiva del virus dengue en Colombia? ¿Qué es la historia evolutiva del virus dengue en Colombia? ¿Qué es la historia evolutiva del virus dengue en Colombia? ¿Qué es la historia evolutiva del virus dengue en Colombia? en una proporción de los casos de dengue totales. Con los casos severos, o sea, ¿cuántos casos de dengue severos se reportaron con respecto a los casos totales? Pues lo que vemos es que hay una disminución en el reporte de casos severos, o sea, hay menos casos severos, a pesar de que hay mayor cantidad de reportes de dengue. Y por otro lado, algo que va casi que en contra de eso es el incremento de la letalidad, ¿sí? Aquí se reportaba un punto 43% de letalidad de estos casos severos, o sea, que proporción de este número llega finalmente a ser fatal, y veíamos un punto 43% hasta finalmente un incremento, hasta lo que tenemos hoy en día en medio año, que es un 4.03% de letalidad. O sea, son datos que nos llevan a cuestionarnos un poco sobre qué es lo que está pasando. Entonces, pueden estar pasando muchas cosas, pero hay que ser que el virus que está circulando ahora es muy diferente del virus que circuló antes, o que hay una dinámica de co-circulación de diferentes cepas del virus, y que por ende nos esté causando de pronto una mayor transmisión, pero menor letalidad, y estén incrementando los números de casos de dengue, mientras que los dengue severos tengan una menor transmisión, digamos, y a partir de ello, entonces, aunque sean letales, pues la proporción va a ser menor. Bueno, para ello entonces utilizamos un muestreo, bueno, utilizamos inicialmente 230 muestras clínicas de casos que se habían reportado como casos de dengue. Desafortunadamente no pudimos incluir en nuestro análisis la diferente manifestación clínica de la enfermedad debido precisamente a la insuficiencia de datos y a la tal vez como incapacidad de discernir entre qué tan correcta era la información o no, ya que muchas de esas informaciones se registran como un programa de vigilancia nacional, sin embargo, no está siendo muy tenida en cuenta por los médicos, es decir, es una información estrictamente epidemiológica, por lo cual no se le presta mayor atención a la hora de evidenciar los documentos que existen para tal caso.